Muchos en sí se preocupan más de la careta, de inventarse un personaje De rapear lo que no viven y aparentar lo que no son Se sienten con el derecho de hablar cualquier cosa de ti o de mi sin conocernos En cambio por este lado se anda simple y directo, sin rodeos Hola, mi nombre es Nicolás, voy sin antifaz, trato de vivir en paz Pero sin sobar la cola, dejé la broma, porque simplemente no creo en los diplomas Ni en los mecanismos que impera, ahora creen conocerme por oír un par de temas Están equivocados y yo cansado, me empenan, a veces medio hepático, cuático Pero siempre claro en el propósito mental y físico No vine a dar cátedra, vine a escupir al micro todo lo que siento y palpito Y es que me tienen chat, esos picacuicos que olvidan donde nacen y quieren en la calle a los milicos Me explico, lo hago con manzana, no se trata de alcohol ni marihuana Sino de ser persona cada día y no olvidarse de la mano de obra y lo que hacen realidad El rap trae consecuencias y no manejas tus falacias Se trata de astucia y no manos sucias cagando al resto buscando ganancias El rap trae consecuencias y no manejas los afectos No jugué el afecto, mantén el micro atento, por eso voy simple y directo Somos reporteros bien raperos con la mejor fuente Simple y directo Hay algunos que se pierden por una falda Simple y directo Hay que te querer reprimir, dale un susto Simple y directo Estando claro que con un tema no cambiaremos el mundo Simple y directo No ando preocupado de la foto, ni del video Lo mío es más portátil y sentimental Algunos se persiguen por lo que creo ¿Serán muy buenos o será que no quieren quedar mal? Prejuicios Hacen desconfiar de la persona Te tildan y te tachan por tener visión propia Disculpe Yo no sigo en moda Que emboban a la sociedad y al rap que se cataloga de hardcore Por hablar de ego y vacile Hoy en Chile, de eso hay miles Se engrupen porque los niños los siguen En vez de reflejar en sus letras lo que realmente viven Siguen en un ciber preocupados de lo que hacen los demás Y por acá, trabajamos serios con el clan Y sin alumbrar, disfrutamos del rap Como si mañana no fuéramos a despertar Somos reporteros bien raperos con la mejor fuente Simple y directo Hay algunos que se pierden por una falta Simple y directo Simple y directo Estando claro que con un tema no cambiaremos el mundo Simple y directo El rap trae consecuencias Si no manejas tus falacias Se trata de astucia Y no manos sucias Cagando al resto, buscando ganancias El rap trae consecuencias Si no manejas los afectos No juzgue el aspecto Mantén el micro atento Por eso voy simple y directo